Bueno, Las Reinas Chulas somos una compañía mexicana de teatro cabaret desde hace más de 25 años y estamos conformadas por Marisol Gasset, Ana Francis Moore, Nora Huerta y una servidora Cecilia Sotres. ¿Tú te vas a temorizar? O sea, ¿tú crees que hay algo que me dé más miedo? Es lo que quiere el dictador. Si yo, diario el dictador, en su homilía diaria, en su homilía diaria, me denuncia. El tema de hacer crítica política y social desde el cabaret es algo que verdaderamente es una tradición para nosotros los mexicanos. Es ejercer también nuestro derecho a cuestionar ciertas miradas y conductas políticas que ya de por sí parecen cómicas, pero si las hacemos en el escenario vemos que no lo son tanto. Usario lanza palabras como quien lanza piedras al agua y genera ondas que llegan hasta nuestros días. Pues verán un espectáculo divertido con música en vivo, con actrices y un actor ahí poniendo su creatividad y tratando de dialogar con el público, entonces el cabarete es pura diversión, pura magia. Es una experiencia, ahora que nos gusta tanto vender como experiencia, el cabarete es una experiencia escénica. Las mujeres de ahora queremos que se respete nuestro derecho al aborto, porque las mujeres de ahora ya no lloramos, investigamos, trabajamos, escribimos, facturamos. Entonces hay toda clase de experiencias, no solamente ese estado del eterno femenino, sino también hay que los viernes hay bandas mexicanas, grupos y solistas haciendo música, los domingos hay gente nueva, muy joven, haciendo cabaret. Cabaret para niñas. Cabaret para niños. Ahora vamos a tener en abril cabaret para niños y niñas. Aquí nadie se comporta como el hijo de Xochitl Garbens, lo cual eso aliviana mucho. Nadie te invienta la bala y te quiere pegar. No hay cabenero. No hay cabenero. O sea, son los padres. Pues vamos a estar aquí en abril, en mayo, esperen, sí, ¿verdad? Sí. Todos los sábados 7.30 de la noche. Y estén pendientes, dependientes, porque como ya les contaron, están las producciones de las reinas chulas, pero de un montón de otras compañías de cabaret, que eso también es bien importante, que esta es la casa donde nuevas propuestas de cabaret vienen y las acogen de una manera preciosa. Entonces, tienen redes sociales, están en Facebook, en Twitter, busquen a las reinas chulas, a Teatro Bar el Vicio, y ahí está toda, toda, toda la programación. Así que, arriba el Teatro Independiente y arriba el cabaret. Gracias. Gracias. Gracias.